Apagá el trabajo. Apagá el trabajo, ya. Sabemos que trabajo. Dale, dale, dale. Apagá el trabajo. Apagá el trabajo. Pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora estoy buscando. Pará, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, papá. Soltala, soltala. ¿Qué es eso? Dale, apagá el trabajo. Apagá el trabajo. Apagá el trabajo, ya. Dale, dale, dale. Apagá el trabajo. Apagá el trabajo. Información de último momento. Esto está pasando en el sur. Agredieron a un camarógrafo de telenoche. Lo agredieron en un ojo con un trípode. Acaba de pasar la segunda agresión del día. Se trata de los que estaban ocupando este predio del follel. Exactamente, María. La justicia ordenó desalojarlos. Estamos hablando, obviamente, de Río Negro. Ahí cerquita de Bariloche. Como decías, es la segunda agresión que recibió el equipo de telenoche. La primera había sido hace algunas horas cuando iban hacia el lugar. Allí también fue agredido el auto de la gobernadora de la provincia de Río Negro. Ahí estamos viendo imágenes. Esa es la camioneta de la gobernadora. Antes le tiran piedras. Ahí lo pueden ver a los autos que estaban llegando. Y lo que contaba recién, María, es la segunda agresión en poco menos de dos horas. Así es. Primero con piedrazos a piedrazos en el camino a 60 kilómetros del follel. Escuchemos. En esos momentos agredieron con piedrazos a la gobernadora, el auto de la custodia y uno de los vehículos de telenoche. Nosotros estamos glureando las caras. Y después hubo otra agresión que acaban de ver donde está lastimado uno de los camarógrafos. Esto está pasando con quienes estuvieron tomando este predio de 300 hectáreas privado. Absolutamente, María. Lo comentábamos el viernes y vale la pena volver a destacarlo en estos momentos. Y viendo estas imágenes, además, no son miembros reales de la comunidad mapuche, sino un grupo de personas que aprovechan la conflictividad por las tierras y van a tomar terrenos de manera violenta. Varios de ellos ya tienen condenas por delitos graves y en este caso fueron muy agresivos con el equipo de telenoche e incluso, insisto, con la gobernadora, Arabella Carreras, gobernadora de...